gracias por regresar estoy aquí para revisar el café de bang cookies and cream ahora ya han estado en el mercado desde como diciembre y apenas los acaba de ver este más en las tiendas como las gasolineras a las tiendas de la comida normalmente nomás los había visto en las tiendas de suplementos y me habían dicho que hicieron revisa pero siento que ahorita ya hace ese tiempo para hacerlo como que ya lo estoy viendo más seguido y antes de empezar si les quiero decir estuve en el army y para toda la gente que estuvo en el ejército muchas gracias por su servicio ahora cuando mire este café de bang si mire que pensé que iba a ser igual que los demás otras bebidas de energía pero después mire que si tiene 20 gramos de proteína y viene de la leche concentrada y luego también viene de suero aislado entonces me dije tiene proteína me sorprendió si mire que tenía también como normalmente los bang contienen 300 miligramas de cafeína pero no tenía creatina ni tampoco tiene coq-10 eso es algo también diferente ahora si mire aquí que dice que es un café de giro o de ser para la dieta de efecto y luego también este dice aquí que es un gramo de street y ya lo ponen en mero enfrente como que quieren que sepas que contiene estos o ahorita voy a hablar un poquito más de esto y explicarles por qué están diciendo esto y hay otras cosas que me sorprendió pero ya viendo esto este entonces dice digo a entonces ya entiendo por qué están haciendo esto ahora calorías tiene 100 140 les dije proteína 20 gramos y la cafeína 300 contiene 11 gramos de carbohidratos 5 gramos de fibra que me sorprendió lo que dice que tiene 6 gramos de netos carbohidratos y luego tiene 2 gramos de grasa y un gramo de grasa saturada ya eso es lo que me sorprendió porque tiene nomás 2 gramos de grasa y tan distinto que es para la dieta de ceto que para mí cuando estás haciendo una dieta de ceto quiere decir que necesita más grasa para esa dieta pero es aquí que es lo que le acaba de dirigir el straight 8 es aquí es donde viene esto ya que les va a aplicar un poquito no mucho este si les pongo más información en la descripción pero el straight 8 también es otro nombre que se llama C8 este y eso nomás es un ácido de grasa es como si dice es un MCT o quiere decir este en español es triglicéridos o triglicéridos de cadena media son perdóname si en veces esas cosas de palabras un poquito más me tardó un poquito más para recordarme como si lo estoy haciendo aquí nomás acaba de hacer el inglés o lo estoy haciendo aquí también si en veces se me tarda un poquito para recordarme esas palabras es eso perdón este pero como les digo eso es para eso ahora ha visto gente que han hecho como cafés es que se llaman les dicen bulletproof coffees quiere decir que usan el aceite de MCT que otra vez es la cadena triglicéridos media ese aceite lo usan le ponen un poquito de eso y también le echan mantequilla que la mantequilla tiene ese hace 8 y no se me que no les dije tampoco pero ese 8 el nombre para eso es el ácido caprílico ese ácido caprílico está también contenido en la mantequilla si lo vas a encontrar en comidas también o aceites como les dije si usas el aceite MCT eso contiene más normalmente va a tener 50 a 75 por ciento de ese ácido caprílico ahora hablando de eso como les digo eso hace que hay mucha evidencia estudios en ese aceite porque contiene mucho caprílico va dice que esa información dice que va a poner tu cuerpo en cetosis que es lo que estás buscando cuando estás haciendo la dieta de ceto si quieres un poquito más de información los voy a poner ahí en la descripción un poquito más habrá un poquito más de esto y explicar un poquito cómo trabaja eso pero ese va a hacer que te ayude como más mucha grasa pero contiene ese ingrediente que te va a ayudar para que tu cuerpo se vaya en cetosis si estás en una dieta de ceto ahora para el sabor tengo una amiga que le gusta el café demasiado y también le gusta este la bebida depende de energía sólo cuando yo le di uno de estos para este para que aprobara hace tiempo no le gustó mucho este prefería su café pero digo porque no está el café muy no estaba muy fuerte aquí no probó muy poquito o tengo mi primo este mayo también que me dice que si le gustó a él le gustan este los sabores de bang el primero es este el porco guava pero pero dice que este es número 3 obtengo dos personas que uno está acá la otra está acá yo voy a decidir si mario o kristen es la que a ver que lo que yo pienso este solo déjame probar ya lo probé lo voy a seguir aprobando a ver si cambia mi opinión de lo que había dicho en la revista en inglés yo les digo algo antes de tomar lo que acabas de hacer la revista en inglés y lo puse en la en la hielera y en el freezer pero lo puse para que estuviera bien helado y si sale bueno si me gustó me gustó me un poquito más de lo que había dicho en inglés y es porque mira no me gusta el café no que no me guste sino que me gusta no no me importa tanto para el café pero aquí a cada gente me compra starbucks o me compra este ya ves que en las tiendas venden esos refrescos o bebidas que ya están hechos de starbucks también otra marca pero es café y vienen como en botellitas de vidrio también ha probado eso como les digo si me lo dan este yo no lo compré y me lo tomo porque pues me lo compraron pero este normalmente si lo puedo tomar pero no es mi preferencia prefiero las bebidas energéticas son cuando les digo que si me gustó esto este a rato ya que cabe la revista voy a ir al gimnasio me voy a tomar lo que me queda aquí y eso quiere decir eso les debe de decir algo porque pues esto yo lo compré y no me costó unos cuantos dólares eso yo lo compré no me siento más y no me gustó y lo tiro esto si me gustó me sorprendió y si le quiero decir algo si ser como lo que dijo esta cuestión si miro que no sale bastante a café esta cita dulce me recuerda de las bebidas que vienen como les dije en el vidrio si me recuerda de esas bebidas si te gustan esas bebidas que ya vienen en el vidrio que están listas para tomar te va a gustar esto ya sé que si no te prefieres el café que esté más fuerte ya sé que no te va a gustar este sabor ya sé que a te guste porque tienen otras una en gisona rito y en otra el el moca puedes tratar el moca vamos a estar mejor para ti vamos a un poquito más fuerte en el sabor del café pero para mí como este me gusta tanto el café me gustó el sabor está un poquito dulce pero no estoy tampoco diciendo que es algo malo y normalmente a mí no me gustan cosas que están muy dulces pero en este caso me gustó me gustó que está un poquito dulce otra vez quiere decirles algo que lo que les estoy diciendo ahora si ustedes tienen sus opiniones o unos comentos lo pueden hacer abajo de la página ya saben cómo hacerle me pueden mandar un mensaje por facebook o instagram tengan cuidado este fin de semana gracias y hasta la próxima